Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma. La Fiesta Ibérica del Vino Vamos a comentar, todos lo sabemos, porque el tiempo es algo que se mira subidamente. Estamos ante una subida de temperaturas, o lo que parece que van a subir las temperaturas para este fin de semana, porque de un día para otro las cosas cambian bastante, pero lo normal sería que las temperaturas estuvieran por encima de los 30 grados y además bastante. Entonces, para que todos los que nos visiten puedan estar en las mejores condiciones posibles, pues yo quisiera transmitirle a todos los que tengan pensado venir el fin de semana que es donde más fresquitos van a estar. Prácticamente todo el ruedo de la Plaza de Toros va a estar a la sombra. Entre una gran estructura que se va a poner con unas telas, entre unos parasoles y los propios están, que van a tener incluso un gran porche para que todo aquel que quiera comprar los distintos productos que allí va a haber, pues lo hagan desde luego en las mejores condiciones. Pues también vamos a dotar a la Plaza de Toros de microclima. Todos conocemos en qué consiste el microclima, lo que nos aporta y entendemos que entre la sombra y el microclima, pues esas temperaturas elevadas que vamos a tener, la verdad es que se van a poder sobrellevar de una mejor manera y desde luego todo aquel que quiera ese fin de semana disfrutar al aire libre, donde mejor lo va a poder hacer desde luego, va a ser en nuestra Plaza de Toros. En segundo lugar, quería agradecer la gran implicación por parte de Portugal y concretamente de Setúbal, por la acogida fantástica que ha tenido este evento de la Fiesta Ibérica del Vino y el concepto que vamos a desarrollar. Lo digo por la fuerte presencia que hace que obviamente el concepto de Fiesta Ibérica del Vino sea eso, una fiesta ibérica. ¿De acuerdo? Va a haber 18 espacios donde vamos a encontrar distintos tipos de productos y 18 espacios para bodegas y para gastronomía. ¿De acuerdo? Todos los alrededores porque, como bien saben ustedes, cada vez que se ha hecho un evento de este tipo, lo que hacemos es poner estos tipos de espacios pegando a la zona del burladero, o sea, en los exteriores del ruedo, pues va a estar todo ocupado. Entre el escenario, los dos kioscos de turismo del Ayuntamiento Almendralejo, donde se venderán los bonovinos y estará el alquiler de copas, y un pequeño espacio que también se va a quedar el Ayuntamiento Almendralejo, más pequeño que los espacios que van a ocupar las bodegas y los espacios de gastronomía, para obviamente todo el tema de actividades y demás que vamos a llevar a cabo, y en concepto también de apoyo en horas puntas para la venta de los bonovinos y también del alquiler de las copas, pues va a estar todo ocupado. Ya la verdad es que no cabe absolutamente nadie más y yo quisiera pedir disculpas a todos los que se han interesado en querer participar y que por cuestiones de espacio les hemos tenido que decir que no podía ser. En este caso concreto hay 12 bodegas, 10 son de Almendralejo, estamos hablando de Gardel, Carlos Plaza, San Marcos, Viticultores de Barros, Romales, Vía de la Plata, Bonaval, Sani, Orán y Paiva. Pues esas son las 10 bodegas de Almendralejo que pondrán sus excelentes caldos a disposición de todo aquel que quiera acompañarnos este fin de semana en la Plaza de Toros, y luego también vamos a tener la inmensa suerte de contar con dos de las principales bodegas de los vinos de la península de Setúbal. En un primer momento incluso habíamos pensado, como por ejemplo se hace durante el Iberovinac, en un espacio compartido por una serie de bodegas, pero la verdad es que al ver el concepto y estudiar un poquito a fondo todas las actividades y luego el escenario que vamos a tener, que es nuestra Plaza de Toros con todos los condicionantes que va a llevar, por la verdad que querían estar presentes in situ y personalmente, pues vamos a contar con, ya les digo, con dos de las bodegas más representativas de los vinos de la península de Setúbal. En este caso concreto sería la Adega Quinta de Alcube. Adega Quinta de Alcube. Es una importante bodega con un gran crecimiento en los últimos años, que además sobre todo ha encontrado un fuerte desarrollo a través del enoturismo y podemos decir que cuenta con unas instalaciones de alojamiento rural de las mejores de la zona de Setúbal. Es una bodega que tiene casi 20 referencias en el mercado y que todo aquel que quiera disfrutar de los vinos de esta bodega va a encontrar variedades de uvas que ya no solamente en Extremadura, sino en el territorio nacional, podría asegurar que ninguna de ellas existe y si existe, pues la verdad es que en muy pequeña proporción. Estamos hablando de vinos de variedades, elaborados con variedades como la Castelao, la Trincadeira, la Fernau Pires, la Turica Nacional y sobre todo el Moscatel. El Moscatel sí se trabaja en España, pero ellos desde luego lo hacen de una manera un tanto especial y es por lo que se definen y sobre todo se caracterizan los vinos de la península de Setúbal. También tendremos a la bodega Malotollo, una bodega que trabaja con una gran diversidad de vinos, trabaja con tinto, trabaja con blanco, trabaja con rosado, trabaja con frisante, los vinos espumosos portugueses y trabaja incluso los vinos generosos. ¿De acuerdo? Es una bodega con 28 referencias y que tiene una gran presencia a nivel internacional porque está en más de 20 países. Son además los vinos de esta bodega, obviamente también muchos de ellos trabajados con estas variedades autóctonas portuguesas y que aparte de poder degustar, pues hará una cata, como bien saben ustedes, el sábado a las 10 a las 19 horas, a las 7 de la tarde, pues previsto una cata de los vinos portugueses, vinos de la península de Setúbal y podremos degustar los vinos de estas dos bodegas y también los de la bodega Adegas Camolas que tenía mucho interés también por estar presente en Almendralejo porque nunca ha estado. Esta Quinta de Alcub y Malotollo ya han estado representadas porque han venido algunas veces a la Iberovinac y en este caso a Adegas Camolas, pues la verdad que desde el ayuntamiento de Setúbal nos han trasladado a lo gran interés que tenían y bueno, nosotros sin ningún problema le vamos a hacer un hueco físicamente, no podían estar presentes con un espacio pero sí por lo menos en la cata que se le va a hacer. Luego vamos a tener seis establecimientos o seis espacios para gastronomía. En este caso concreto, pues estará el establecimiento Fusión, una empresa de queso que es Iberquesos, otra de productos ibéricos y de embutido en general que es Sierra Extremeña, también contaremos con un bar de tapas de Almendralejo como es el de Lucía, también con la única empresa de embutidos que tenemos ahora mismo aquí en Almendralejo que es Daniel y también con el establecimiento hostelero Abuela Catalina. Tendremos quesos, tendremos embutidos, tendremos ibéricos, tendremos tapas, tendremos raciones y estos establecimientos también tendrán la posibilidad de vender bebidas sin alcohol, ¿de acuerdo? Zumo, refresco, agua, porque como ya les dije en su momento, las únicas bebidas con alcohol serán el vino y el cava de que las bodegas pongan a disposición. También decirles que el show cooking que se llevará a cabo el sábado día 10 a las 13 horas, o sea, a la una de la tarde, pues va a ser un mano a mano entre el chef español Don Manuel Gil, conocido por todos nosotros del restaurante Las Barandas, socio de la ruta al vino Rivera del Guadiana y ha sido colaborador nuestro, cosa que le agradecemos enormemente. Y por otro lado tendremos a Don Luis Barradas, un eminente chef portugués que ha trabajado en distintos países, tiene una trayectoria internacional bastante amplia y que ahora mismo es chef consultor, formador, y que actualmente el chef ejecutivo es en Quinta Dotagus. Sobre todo va a delitarnos este chef portugués, Don Luis Barradas, con pescado de época, con la maduración y con la conservación del pescado. Setúbal, desde luego, es una zona con una extensa variedad en pescado y una extensa forma de elaborarlo. Y bueno, Don Luis Barradas nos hará una demostración de parte de esa manera de trabajar el pescado, tan buena que tienen nuestros compañeros de Setúbal. También el sábado a las diez menos cuarto de la noche, bueno, pues vamos a contar, ya les anunciamos que íbamos a tener una actuación de fado, bueno, pues le podemos confirmar que vamos a contar con la fadista Inés Duarte, una joven fadista portuguesa, pero que con su juventud pues ya ha pisado grandes escenarios internacionales, ha actuado en Holanda, en Suiza, en Francia, y bueno, y ahora en Almendralejo, cosa que sumará a su extenso currículum, ¿no? Y yo desde luego recomiendo que es digno de ver una actuación de fado en directo, estar Inés Duarte con un trío de fadistas, va a ser desde luego algo que el que se lo pierda, bueno, pues lo va a lamentar, de verdad, porque de verdad que son actuaciones en vivo de lo más interesante y que yo recomiendo, pues ferventemente, ¿no? A todo aquel que quiera ver algo distinto, porque bueno, fado aquí en Extremadura, en España, muy raro escucharlo y menos de la manera en que lo ejecuta pues Inés Duarte. Otra cosa que tendremos, porque como ya le di en su momento, esta es una fiesta ibérica del vino adaptada para todos los públicos y todos los gustos, no nos podíamos olvidar de los más pequeños de las casas, vamos a tener una ludoteca infantil funcionando tanto el sábado como el domingo. La zona donde llevarla a cabo, bueno, pues habíamos pensado que en las afueras de la Plaza de Toros, a 10 metros, donde está, no sé si ustedes se sitúan ahora mismo en la zona del depósito antiguo que hay allí, a la entrada que hay hacia la ermita, bueno, pues también con unas jaimas que posee el propio Ayuntamiento de Almendralejo, vamos a habilitar allí una zona que estará totalmente acotada, de acuerdo, totalmente acotada, vamos a poner una zona de sombra, las temperaturas, bueno, pues van a ser algo elevadas, una zona de sombra donde unos profesionales del entretenimiento infantil, bueno, pues van a estar realizando actividades infantiles de toda índole, pintacaras, juegos populares, incluso un karaoke, que va a hacer las delicias de todos los niños que quieran participar de estas actividades, de esta ludoteca. Como les he dicho, la zona va a estar totalmente acotada, va a haber un sistema de control para seguridad y tranquilidad de los padres, en los cuales se tomará nota de todos los niños con el nombre de los padres, con su teléfono, para que la mayor comodidad, yo que soy padre, desde luego, prefiero que sea así, que yo sepa y me esté tranquilo en el sentido de que mi hijo está en buenas manos y, sobre todo, que si pasa alguna cosa, voy a estar informado al instante, ¿no? De todas maneras, bueno, pues habrá padres que incluso, aún dejándolo en la ludoteca, pues quieran tener ese contacto visual con sus hijos. En las afueras de la Plaza de Toros, justamente enfrente de la ludoteca, se va a habilitar una zona con mesas altas, con taburetes, para que todo aquel que quiera disfrutar del vino, del cava y de la rica gastronomía que va a haber en la fiesta ibérica del vino por lo haga, viendo cómo se lo pasa y cómo se entretienen, pues, sus hijos, ¿no? También podemos decir que, a diferencia de otras veces, pues vamos a condicionar la bodega de la Plaza de Toros. Vamos a hacer allí una zona, en todos los entrantes que hay enfrente de los depósitos del vino, pues con sillones bajos y con mesas bajas, con la temperatura que hace desde luego en esa bodega, va a ser el sitio más demandado, por contra tendrá que no podrá disfrutar pues en directo de todas las actividades, pero bueno, una cosa por la otra. Y por último, bueno, pues recordarles, vamos a funcionar con Bonovino, que va a haber un alquiler de copas por dos euros, alguien puede decir, oye, al alquiler de copas dos euros, me parece algo excesivo. Aquí, desde luego, va a primar sobre todo la seguridad, por supuesto, no va a acompañar Cruz Roja, por si pasa cualquier cosa, que lo normal es que no, pero por si acaso, ahí vamos a estar preparados. Pero, desde luego, si la copa, en caso de perderla, te va a costar dos euros, la vamos a tratar con mucho más cariño y evitaremos muy mucho el que se nos pueda caer y se pueda romper esas copas de cristal, unas copas muy buenas de cristal, las mejores para disfrutar del vino y que luego esos cristales puedan, precisamente, provocar que haya algún tipo de lesión. Vamos a contar con cubiteras de plástico, con muchísimo hielo picado para que el vino se sirva en esas cubiteras, para que la gente no tenga miedo a que el vino pierda su temperatura, sino que, obviamente, con ese calor que va a haber este fin de semana, pues el vino va a estar muy frío, vamos a disfrutarlo en las mejores condiciones y que la gente sin problema, pues se pida una o dos botellas de vino, porque para estos eventos lo normal es que se vaya en grupo, pilla comida y, oye, estupendamente a la sombra con el microclima. Yo, la verdad, es que no había un mejor sitio donde pasar este fin de semana, desde luego. También vuelvo a hacer hincapié sobre esta estructura de sombra que, prácticamente, va a hacer que se oscurezca la plaza de Toro, el ruedo de la plaza de Toro y que, con el microclima, pues, como vulgarmente se dice, vamos a estar mejor que en brazos. También decirle y recordarle, que todos lo sabemos, pero quiero hacer hincapié, la entrada es gratuita, que los precios son muy populares. Desde un euro tendremos tapas, tendremos copa de vino, una botella de vino joven a cuatro euros, una botella de cava a cinco euros, una botella de vino especial a seis euros. Esto es apto para todos los bolsillos, para que todos disfrutemos de la cultura del vino, que lo pasemos bien y, sobre todo, pues, en compañía de nuestros seres queridos y amigos. Ojalá pudieras dejar de perseguir tus sueños, pero entonces dejarías de ser el orgullo de tu madre. Ojalá hubieses aceptado aquel puesto tan importante, pero entonces no tendrías el récord de besos antes del desayuno. Ojalá te diera igual esa pequeña arruga en la camisa, pero entonces no retarías a ese del espejo cada mañana. Confianza, dedicación, todo lo que necesitas para cambiar el mundo. Cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. Compromiso, seguridad, el mejor aval para alcanzar tus metas. Y si existiera un banco en el que poder confiar, un banco vinculado a su tierra, comprometido con su gente y sus proyectos, que piense más en ti y menos en tu cuenta, un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura.